Esto es una avanzadilla sobre el vídeo YouTube que esta noche colgaré en mi blog y mañana por la mañana aparecerá con otros vídeos YouTube míos muy impresionante el tema en el cual hablo de las fases extraterrestres en la Tierra cómo se pueden identificar, aparte de otros rasgos sobrenaturales, sobre piedras perfectamente pulidas rutas con figuras, mensajes, pinturas rupestres, etc. Pero lo más importante es que las fases extraterrestres, hay infinidad de ellas, hasta en la Antácea y debajo de los hielos están radioactivas en los fundamentos y entonces en este vídeo que verán mañana, por la mañana que lo titularé Radioactividad en las fases extraterrestres de Anchor y Eisenstein ya digo que hay muchas, pero en este vídeo explico algunos detalles impresionantes porque poco a poco va saliendo todo, se va revelando todo, la identidad de los extraterrestres su organización es en la Tierra y la manipulación extraterrestre sobre la entera humanidad desde hace 100.000 años En este vídeo explico detalles interesantes que conmocionarán y abrirán los ojos más y más a mucha gente Por ejemplo, hablo de Noé y el diluvio, por qué tuvo que venir una inundación en la Tierra que inundó todo el planeta hasta la montaña más alta, 6 metros y medio Imagínense que está el Everest que tiene 8.000 metros Explico cómo pudo Noé y su familia, puesto que aparte de construir un arca que duró 100 años su construcción, viajar por toda la Tierra, por todo el planeta para avisar a la gente que vendría un diluvio porque fue un predicador de justicia a la entera humanidad durante 100 años Explico también detalles interesantes cómo pudo Noé meter millones de insectos diferentes en el arca Porque no dicen las escrituras que Dios mandara insectos, quiere decir mariposas, abejas o diferentes insectos Hay millones de especies diferentes Pero no dicen ni una palabra, cómo pudo sobrevivir los insectos Porque dice que Dios envió animales y aves de todas las especies, pero no insectos Pero sobrevivieron, ¿cómo? Explico también, interesante es que en los cuerpos Los cuerpos de gigantes que hay dentro de rocas artificiales en España y en toda parte del mundo También hay rocas, como he dicho en otro vídeo, con mujeres Y con extraterrestres, con cuerpos de extraterrestres Porque no pudieron viajar con todo el material inmenso a Marte Donde tienen otras bases y en la Luna Y tuvieron que dejar rápidamente en la Tierra los gigantes y muchas mujeres Y muchos cuerpos que no pudieron viajar todos dentro de rocas herméticamente selladas hasta su vuelta Están inertes en una forma de catalepsia En el momento que se abran las rocas, volverán a respirar y a vivir Como si hubiera pasado un segundo Interesante es que muchas de estas mujeres que están en rocas también Que pertenecían a los extraterrestres Hablarán un idioma, el hebreo antiguo Sea en España o en Australia o en Oceanía o en Norteamérica Donde quiera que estén estas mujeres en rocas Hablarán un idioma, el hebreo antiguo Pero interesante es que con estas mujeres Y el idioma que hablan, leen y escriben o escribían Ellas traducirán los escritos que dejaron otros extraterrestres en la nave gigantesca del Apolo 20 en la Luna Y explicarán, leerán lo que dicen esos escritos Que los tiene el gobierno norteamericano y la NASA En el año 51 de Nevada Y también explicarán, como yo lo sé Quién es esa mujer momificada que dejaron en esa nave gigantesca extraterrestre Y para qué la utilizaron hace varios miles de años Quién la fabricó y por qué la dejaron en la Luna Y muchos secretos y erigmas mal Por eso estamos viviendo ya en una era especialmente impresionante Una era en que empiezan a revelarse todos los erigmas y misterios Porque estos acontecimientos estrambóticos Luces en el cielo, voces que se oyen en la Tierra Meteoritos que desaparecen El cilindro del volcán Popocatepel Y muchos erigmas que la gente no entiende Es una lucha, una avanzadilla De los Anunnakis Que se acercan velozmente a la Tierra Para liberar a la humanidad De los extraterrestres como en el pasado Por eso, día tras día se van a revelar los erigmas y misterios Y ya especialmente en España Hay cuentas pendientes Contra los monstruos del Vaticano Y sus asesinatos a niños Hay cuentas pendientes Se revelará Y eso ya está a la orden del día ¿Quiénes fueron los políticos criminales diabólicos Que asesinaron en ritual satánico Con video zoom a la niña de Alcácer? Ya están temblando Caerán todos Y con ello empezará a revelarse más cosas El atentado terrorista, entre comillas Al tren de Atocha Cuántos políticos intervinieron en el montaje Como el 11 de septiembre en Nostra América En las Torres Gemelas Incluso el 23 de febrero ¿Quién los preparó? ¿Quién lo sabía de las noblezas? Del Vaticano, de políticos Etcétera, etcétera Empezará una hecatombe Y una liberación gigantesca Por eso los políticos en España Y en otras partes del mundo lo saben Y el Vaticano Y están robando todo lo que puedan rápidamente Para huir en estampida Cuando empiecen a revelarse Todos los enigmas y misterios En especial el que tengo pendiente De los gigantes Cuando se saquen dentro de rocas En perfecto estado de conservación Todo enigma y misterio ya se va a revelar Es una avanzadilla de lo que vendrá en el vídeo Que aparecerá mañana colgado en mi blog Que se titula Radioactividad en las fases extraterrestres En Nancor y en Estensteiner Gracias amigos y colaboradores Club de Alberto Canosa Gracias por vuestra colaboración Estáis haciendo un trabajo fantástico Y en la lucha Guerrilleros En la lucha y en la batalla Venceremos De eso no cabe lugar a las dudas Un fuerte abrazo amigos